Música Comenzamos trabajando y dijimos ¿Qué podemos hacer primero para el pueblo? Acá en el pueblo en la entrada no hay nada La patrona es la virgen, ¿no es cierto? De la asuncia Vamos a hacer algo a la entrada del pueblo y ponemos la virgen Bueno, de ahí le hablamos a un técnico Que nos dé un dibujo o algo como para que quede Y es lo que tenemos hoy, y eso se hizo todo gratis Yo tuve la suerte que trabajaba de albañil Y mi papá también Él era uno más porque jamás se cubrió un peso Y ni un chico, bueno Nosotros teníamos la suerte de ser oficial Pero aquel que llevaba al balde de Meca Y él lo hacía con tanto interés y amor Hacía lo que él estaba capacitado Tal vez en otro rol yo era como ellos Pero el fuerte era que había que hacer la obra Y aún así Y aún así ¡Gracias!